El futuro de la naval ha sido, sin lugar a dudas, un tema de actualidad. La preocupación por la desaparición de esta empresa emblemática se respira en el ambiente. La noticia del cierre de todo un símbolo de una empresa con un siglo de historia no deja indiferente a casi nadie. Pero la situación que está atravesando el astillero, ¿es un hecho aislado? ¿A quién afecta realmente? ¿Qué supone para la comarca? ¿Cómo se puede evitar? Son 177 las personas que trabajan directamente para el astillero, mientras que la plantilla de las subcontratas llegó a ser de hasta 1.800 personas. Estas cifras expresan claramente la onda expansiva que supone el cierre de empresas matrices y más con un siglo de historia como es la naval. Es casualidad que la rueda de prensa de hoy se desarrolle en el solar que fue sede de la empresa Valcovilco y donde se pretende ubicar la empresa Amazon. Este es un claro ejemplo de a dónde nos quieren llevar al conjunto de la margen izquierda. Nos venden humo, nos hablan de recuperación económica, pero aquí, en Esquerralde, lo que vemos en nuestros pueblos y barrios es cada vez más paro, más precariedad, pobreza y exclusión social. Estamos aquí para defender puestos de trabajo de calidad, dignos y a futuro.